La Fiscalía allanó las instalaciones del municipio de Bolívar. El personal de esa institución en compañía de uniformados policiales llegaron a las dependencias donde funciona el municipio del Cantón Bolívar en la provincia de Manaví. Alrededor de las 4 de la tarde con 30 minutos de este miércoles 27 de octubre, el personal de ambas entidades llegó hasta las dependencias donde funciona el municipio. El fiscal provincial Luigi Miranda encabezó esta diligencia. Juan Carlos Espinales, procurador sindicato del municipio, manifestó que lo realizado por la Fiscalía es algo sin novedad y que se estaba recabando documentación personal sobre los procesos investigativos que siguen desde hace más de un año, como una acción de protección solicitada por tres concejales del Cantón Bolívar en contra del alcalde Walter Ceballos Pinar Gote por la retención de sueldos. También que hay denuncias por presunto delito de peculado en adquisición de alimentación de insumos de bioseguridad, además que forman parte de una etapa de instrucción fiscal a inicios de la pandemia del COVID-19. Se están realizando diligencias investigativas determinadas a poder actuar sobre la incorrección de la administración de recursos públicos que forman parte de una investigación que genera fiscalía, tanto conjuntamente con Contraloría General del Estado. ¿Tiene relación con el proceso que se le sigue al alcalde Walter Ceballos por el presunto delito de peculado? Desconozco los motivos por los cuales me está manifestando que ha existido esta investigación. Netamente he decidido para el delegado de esta investigación. ¿Esta orden de allanamiento se ha dado en la Dirección de Servicios Públicos y en las oficinas del CAT? ¿Y en algunas oficinas mayas? Efectivamente, donde se puede haber recabado algún indicio relacionado con el hecho. ¿Quién se ha encontrado en este momento? ¿Perdón? ¿Quién se ha encontrado en este momento? Bueno, se ha... ¿Se han llevado? Se ha procedido a levantar información suficiente que forma parte de una investigación que se encuentra bajo una cláusula de reserva, lógicamente. O sea, se ha confirmado que es un allanamiento, ¿no? Desde luego. Desde luego. Se trata de levantar información con respecto a la investigación. O sea, queremos informarlo porque... El secretario de la Municipalidad asegura que no es un allanamiento. Más bien es un procedimiento... Hemos contado con la orden judicial correspondiente. Les agradezco que hay una cláusula de reserva. Así es. Solamente documentación por el momento. Muchas gracias. Solamente documentación. El fiscal encargado del procedimiento explicó que la diligencia corresponde a una nueva investigación abierta por contratos municipales, pero debido a reservar el proceso, no especificó el presunto delito que se indaga. El alcalde Walter Ceballos fue acusado por la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades detectadas en adquisición de insumos médicos y alimentación durante la pandemia del COVID-19. Para el próximo mes de noviembre se fijará la fecha para concretar finalmente la sentencia. En Calceta, Cabecera Cantonal del Cantón Bolívar, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.